Gracias. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Paseando por mi barrio! ¡Pepa! ¡Fuerte! ¡La neta! ¡Yo solo disfruto de mi suerte! ¡Comenzamos! 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 ¡Benzel Lucas! ¡Benzel Lucas! ¡Con mi burrito sabanero! ¡Miau! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Qué tal amaneció en Navidad? ¿Cómo está? Todavía recalentado Es toda esta semana y al resto de unos quince días o veinte a comer y a comer puro, recalentado felicidades, feliz navidad a todos yo todavía sigo aquí en Cabo hoy es el último día que va a estar aquí Vanderkloss ya me voy a despedir quise tomarme unos días de descanso, por lo menos un día y medio para echarme acá la vuelta a los Cabos y estar bien contento y reactivar toda esa energía que Vanderkloss, todos los santas del mundo estuvieron haciendo en navidad, bienvenidos bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos ya miércoles miércoles veintiséis de diciembre a unos cuantos días ya de que se nos acabe este dos mil dieciocho, yo y la Pepa ya hicimos nuestro propósito de seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer y es entretener a la gente y darles muchísimo buena mucho corazón mucha fiesta y muchas locuras aquí en No Borders Entertainment esto es Before the Set ¿ya compartieron? ¿ya compartieron? pues ánimo vamos dándole compartir este programa que les recuerdo ya estamos en horario en horario estelar ya tenemos el horario de las novelas donde quiera en cualquier televisora este es el horario este chido y bueno pues nos lo hemos ganado por el apoyo de todos ustedes bueno vamos también a tener muchos saludos muchísima buena vibra vamos a tener canciones vamos a darles un agradecimiento especial a todos los DJs y wow de veras de veras algo que también llegó llegó llegaron regalos aquí al estudio de por sí cuando yo llegué la primera vez wow todo un equipo equipo chido llegaron el 24 la noche buena nos llegaron unas luces unas super luces super luces espectaculares estoy rodeado de luces como si fuera este el cine el cine algo algo chido algo chido de por sí estoy viendo todo el equipo nuevecito rico el estudio está evaluado en equipo en aproximadamente 5 millones de dólares y wow yo me siento acá como porque luego me van a dar un levantón me venden la bici y van a decir ah el Van der Lucas es el chido llévenselo mejor no pero sí muchísimas gracias a la gente que ha estado colaborando para que esto siga creciendo y sí unas luces espectaculares felicidades esto esto nos motiva cada vez más a mí y a la Pepa Pepa ¿cómo te portaste Navidad? ¿bien? que bueno ya saludando a toda la gente que está ahí ya conectada no se no se no se despeguen porque vienen cortesías vienen cortesías vamos a regalar cortesías para para que se vayan a comer ahorita les vamos a decir a dónde para el evento del 29 de este 29 este sábado del 29 no club y vamos también a agradecer a cada uno de los DJs que han estado a lo largo de este tiempo aquí en el estudio a la banda que ha venido a tocar a esos maravillosos héroes de la noche que hacen magia con sus manos que nos transmiten y nos proyectan a muchos lados este con la música a todos esos DJs que han estado con nosotros bueno les vamos a hacer les vamos a hacer mención y bueno vamos a ver también estamos estrenando teleprompter estamos estrenando teleprompter esto ya es como como realmente como como estar en un estudio súper profesional de de cualquier producción de cine de radio de televisión y bueno vamos a presentar sin más ni más ya a el DJ que tenemos esta noche y con nosotros tenemos a DJ Maña que onda DJ Maña como estas buenas noches buenas noches feliz navidad bro como lo pasaste como lo pasaste la verdad que la pasé muy bien aquí con una familia mexicana que me ha arropado esa noche bienvenido bienvenido de donde eres soy de argentina de buenos aires nací ahí wow argentina de argentina maradona maradona es lo primero que te suelen decir los fabulosos no en general pero muy bien porque sí aquí en méxico sí los fabulosos pero quién quién está por allá de famosos aparte de un chingo muchos muchísimos bueno oye DJ Maña cuánto tiempo tienes aquí en cabo bueno bien en octubre un mes me quedé un mes me fui para argentina que fui de visita tres semanas a visitar amigos y familia y me volví ahora fin de noviembre así que otro mes más llegó ya aquí ok viniste como que de vacaciones o no no vine vine con la invitación de un amigo mexicano Daniel Romo saludos sí saludos vienes a una invitación que una fiesta de trabajo bueno yo estaba justo en un momento que no sabía bien para dónde seguir y qué sé yo y me dijo hey hermano tienes mi departamento ahí tómatelo tranquilo y te podemos conseguir chamba y todo así que nada para aquí me vine dije por qué no no conocía México no conocía Cabo esos angelitos que están por ahí regados no este sí sí él es sí sí un genio un genio total un saludo ahí a toda la banda a Paco también que ahí se ve que se están uniendo ok entonces eso te hizo venir a acá o qué fue eso fue un poco la decisión de venir aquí a Cabo en particular pero ya venía viajando estaba en California en ese momento estabas como que queriendo ver dónde encajabas o no encontrabas en qué sitio y llegaste aquí algo así algo así se puede decir ok ah bueno estás ya bueno a todo esto por qué maña por qué maña bueno porque siempre consideré que nunca hice nada en particular así que me específico pero siempre me di un poco de maña para todo entonces como este cómo se llamaba ese personaje bueno de todo un poco pues hasta que definiste la de todo un poco pero maña estuviste como que investigando nombres o lluvia de nombres de a ver qué se te ocurría o ya te te latía ese nombre tus compas te decían así o cómo cómo fue no creo que fue un día que lo pensé lo vi y lo anoté y ahí quedó te latió y ahí quedó sí te latió yeah y acá en cabo ya estás como DJ o en algún lugar o cómo está el rollo ahorita contigo no todavía estuve haciendo algunas suplencias ahí con con Dani que él está en el district con Paco también en el crush pero todavía no estoy instalado en ningún lugar buscando algún lugar que quiera que quiera disfrutar un poco de mi música ahí está toda la banda que nos está viendo de cualquier lugar donde se haga la fiesta pues bueno aquí hay un talento de Argentina de Buenos Aires Argentina que está con el corazón y con todas las ganas de presentar su trabajo y de que le den una oportunidad aquí en cabo ¿piensas ya quedarte aquí o estás como que apenas decidiendo? pienso quedarme por lo menos un par de meses eso seguro pero yo este año me puse como objetivo que me iba a dedicar a viajar entonces eso es lo que voy a seguir haciendo como dentro de las prioridades que uno pone en la vida la primera para mí hoy es viajar ¿se puede saber cuántos años tienes? sí, sí, sí 27 27 años y ya tienes esa idea de estar viajando por decisión propia o fue como una fuga bueno no sé si estoy tocando puntos sensibles no, pregunta pregunta, pregunta tranquilo decides en un momento de que yo te digo cuando yo llegué hace casi 14 años aquí también no sabía qué rollo no sabía qué rollo pero necesitaba algo necesitaba yo se me hace un nudo en la garganta ¿no? porque también Van der Klaus tiene su vida íntima y privada pero bueno llegó un momento que me dicen Cabo San Lucas Cabo San Lucas yo no sabía no sabía a dónde iba a llegar no sabía cómo era pero bueno todo se dio cuando yo venía en el avión literal haz de cuenta dije vida nueva pensamiento nuevo y todo automáticamente llegué aquí como que con otra mentalidad y pues le he intentado de todo le he intentado mis giros son como más más independientes pues sí he trabajado en trabajos formales y eso pero siempre he querido yo pues hacer por mi propia cuenta perdón vender comida vender raspados teatro masajes hasta también me tocó lavar baños en algún momento cuando llegué a mi primer trabajo pero bueno tal cual tal cual lo compartimos a pleno yo este año decidí viajar pero hace muchos años decidí que siempre iba a trabajar para mí que iba a ser independiente así que compartimos el sentimiento y cuesta ¿no? sí cuesta un montón pero también cuesta no serlo así que decidí serlo y defenderlo y estar con esa bandera por ejemplo no significa que no pueda trabajar para otros o que pueda trabajar en equipos he estado en otros proyectos no está peleado pero siempre las decisiones son por mi persona y no quise hacer carrera dentro de un solo lugar ok perfectísimo ¿estudiaste algo referente a este concepto a este rollo de la música? sí estudié desde muy chico que estudié música por suerte mis padres me mandaron a un colegio que tenía mucha música y tuve muy buenos profesores y después también cuando salí estudié música estudié producción hice grabaciones hice sonido en vivo hice un poco de edición así que siempre siempre estuve por ahí por el sonido y luego estudié ingeniería electrónica también por ejemplo así como anecdótico me metí un poco ahí a ver ese lado matemático pero después ya abandoné es más coco ahí más matemáticas y todo y era un trabajo de tiempo completo también ahora que estoy con un estudiado de todo este rollo mi voz es chillona así cuadra no cuadra es enfadosa o la tengo que modular más o ¿cómo ves ahí mi voz? la veo como un gran personaje de radio y de teleradio así ¿crees que pueda ser doblajes de películas para adultos? porque no sí creo que puede ser lo que tú quieras Peppa Peppa te amo Pepita vamos a saludar a la gente que está ya conectada bueno que son muchísimas ya estamos viendo sus caritas de impresión por esto que acabo de decir y con lágrimas es puro cotorreo yo amor y paz Adri Ale Rubio abrazotes y gracias por todo el apoyo y por siempre estar aquí dando todo a la No Borders también está Paco Navarro Daniel Romo ¿qué onda? Daniel Romo nos está viendo Daniel Romo un saludo a Paco a Dani a Tiger Tony también los tres son grandes DJs aquí de cabo así que un abrazo ¿ese es como que tu barrio tu crew? y bueno sí vine invitado por Dani así que ahí me presentó a toda la banda que son un chingo más también y he conocido un montón de gente por aquí de cabo todos muy amorosos la verdad que México me viene tratando muy bien que padre a mí me fue como un ferie en Halloween ahorita que me dices este cuando ven si te tocó Halloween aquí o no que no te ha tocado sí sí me tocó que cierran la calle sí salimos salimos ahí con Jorge me acuerdo estaba todo cerrado divertido 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 ahora sí que al Van der Lucas lo llenaron de huevazos puro eh Van der Lucas y huevazos y jitomatazos también está por ahí Jesús RP Master DJ qué onda saludotes feliz navidad Ramiro García también nos está nos está viendo nos está viendo por ahí recuerden que vamos a tener muchísimas cortesías esta noche vamos a agradecer a todos los DJ esta es como que la la parte especial como regalo de navidad para toda la banda que nos ha acompañado a todos esos colegas este como tú y bueno le quiero agradecer a nombre de todo el equipo de la No Borders en esta parte 1 de DJ a Edson ah esto es que estamos estrenando estamos estrenando aquí cámaras y se me va se me va el rollo perdón por si no los volteo a ver tenemos cámara 1 cámara 2 cámara 3 somos son como 8 cámaras y me vuelvo loco gracias a Edson Pell él fue el primer invitado de de las sesiones en vivo a DJ Pikachu también gracias a Trouble Trouble Boy así está bien dicho Tony Soprano Patricio G G Wewish disculpen ahí mi pronunciación DJ Paco Carlos Rosas también Fran Verchel DJ Pato Castro Cintia Loje Alex Alaniz también estuvo con nosotros DJ Noctus Lucky M DJ Gato DJ Sandoval Toeri y un abrazote para todos ustedes esta es la primera parte de de los agradecimientos con todo el corazón para esos héroes de la noche los DJs que han estado aquí a lo largo de este tiempo en las sesiones en vivo y bueno entramos a las a la que la gente le gusta toda la gente que está ahí atenta bueno los que están aquí en cabo tengan mucha mucha atención porque vamos a regalar en este momento cortesías 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 no sé si ahí arriba estaba la primera pregunta pero bueno vamos este próximo sábado veintinueve de de diciembre mi DJ maña vamos a tener un evento la No Worders para toda la gente que quiera acompañarnos en Out Club vamos a estar cerrando el dos mil dieciocho con un súper súper DJ Vezno Vezno nos viene a acompañar este ahora sí que en exclusiva para para toda la banda acá de de cabo ahí estaremos de cabo en Out Club este veintinueve de diciembre y bueno les quiero mostrar las pulseras una de las pulseras que se está se está moviendo para este evento cuando tú compras tu pulsera en la preventa te va a costar cien pesos que es esta y está está súper mmm súper chida porque aparte con esta te puedes meter te puedes meter a la alberca y no hay o sea es contra es contra el agua te metes a la alberca los que van a estar ahí y no se te va no se te va este a mojar y bueno en ciento cincuenta el día del evento o sea aprovechen ahorita porque van a haber muchísimas 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 personas gente bonita va a estar ahí este vete lo mejor vestido para cerrar este este dos mil dieciocho este sábado ya en Up Club con Vezno Vezno chequen ahí la biografía de Vezno para que vean todo 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 el el renombre y el camino que tiene nuestro este amigo amigo Vezno que ya próximamente va a estar en estos momentos por acá por cabo vamos a preguntar vamos a preguntar las cortesías pero no sé si llega arriba este nuestro amigo Carlos 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 Mariscal para que este él nos eche la mano con las cortesías bienvenido Carlos viene viene Carlos arribando ahorita está llegando de la limusina se está bajando y aterrizó que onda mi Carlos como estás donde Lucas como estamos como estamos aquí aquí con DJ DJ Maña que andamos con Maña y tenemos una cortesía para el evento de este sábado con DJ Vezno DJ Vezno aquí en el O Club prepárense vamos a regalar una cortesía para que vayan a tirar fiesta con nosotros y con DJ Vezno vamos a hacer una pregunta vamos a hacer una pregunta a ver una pregunta de Argentina vamos a hacer una pregunta básica de Argentina a ver algo que se deben de saber alguna comida algún famoso de qué color a ver a ver a ver a ver a ver a ver no sin política sin política a ver vamos a decir vamos a preguntar a ver alguna vamos a preguntar cuál fue cuál fue el primer DJ en tocar en el estudio vamos a preguntar cuál fue el primer DJ en tocar en el estudio la persona que escriba que escriba en la transmisión cuál fue el DJ primer DJ en tocar en el No Border Studio el primer DJ en transmitirse en vivo desde aquí del estudio se va a llevar la cortesía la cortesía de No Border Entertainment para el evento de Best No en lo que responden en lo que responden qué te parece si escuchamos una canción de Best No super 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 qué canción es la que nos van a tener la de que está ahorita tocando con todo la de alcohol la de alcohol a toda la banda que está ahí conectado vamos a esta música a esta canción a esta canción de Best No y aquí nos vamos a poner a bailar esto es alcohol con DJ Best No para todos ustedes vámonos a esta canción a esta canción a esta canción Una botella necesito en la mesa Ya no quiero cerveza, necesito alcohol Dos rondas de shots pa' volar la cabeza Esto no tiene gran ciencia, necesito alcohol Una botella necesito en la mesa Ya no quiero cerveza, necesito alcohol Dos rondas de shots pa' volar la cabeza Esto no tiene gran ciencia, necesito alcohol Una mujer baila sexy en la mesa Ya los tragos empiezan, necesito alcohol Es el DJ que carenta la pesta Que con trago brinda y yo quiero alcohol Una botella necesito en la mesa Ya no quiero cerveza, necesito alcohol Dos rondas de shots pa' volar la cabeza Esto no tiene gran ciencia, necesito alcohol De Acapulco y Cancún, pobre Vallarta y Los Cabos Ya con tragos nos vamos, necesito alcohol La locura comienza, ya no tengo conciencia Es que amo la fiesta y yo quiero alcohol La locura comienza, ya no tengo conciencia Es que amo la fiesta y lo quiero alcohol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos con la charla. ¿Qué tal la pasaste ahora en Navidad? Muy bien, muy bien. Fui a acompañar a Dani, que estuvo trabajando ahí en el district. Así que le hicimos ahí el aguante. Y de ahí nos fuimos a comer con la familia de Paco, que nos invitó y que nos trató muy bien. Ok, o sea, ¿saliendo a qué hora salió Dani? Y salimos como a las 10, 11. ¿Y de ahí qué? ¿De volada a la cena? De volada nos fuimos a la cena, ajá. ¿Y ya los estaba esperando ahí la familia? Nos estaban esperando ahí, sí, un gran recibimiento. Nos trataron muy bien, pusimos una buena pega, disfrutamos. ¡A gusto, rico! Sí, con la familia mexicana. Oye, ¿es tu primera Navidad aquí en México? Es mi primera Navidad en México, sí. ¿Y cómo la viviste? ¿Cómo se vive? ¿Diferente allá? Bueno, las tradiciones son un poco parecidas, ¿no? Juntarse con la familia es siempre lo importante en estas fechas, con la familia, con los seres queridos. Así que en ese sentido, bien. Pero bueno, cada uno tiene sus tradiciones. Aquí comen, obviamente, la comida muy diferente, así que... ¿Allá qué comen? Y allá yo creo que muchos hacen un asado, que es como lo típico. Y si no, están los platos más comunes, como el biteltoné, que es una carne, hay un poco de todo. Pero cada familia tiene su tradición. Sí, claro. Y al presupuesto de cada familia también, ¿no? También, y allá hace calor. Aquí hace... Bueno, aquí estamos en el... Allá he tenido Navidades con 30, 35 grados. O sea, que ahorita que es el verano allá. Exactamente, está comenzando el verano, sí. Pasar Navidad, ¿qué? En short, en chanclas. Sí, sí. O con aire acondicionado porque hace muchísimo calor. Oye, ¿y cómo? Pero no, creo que ahora la pasaron viendo, sí, a gusto. A gusto. Es lo importante, ¿no? El espíritu, este... Creas en lo que creas, como que es un día especial, ¿no? Este... A lo mejor... Sí, la realidad es que yo no soy creyente, pero respeto obviamente la tradición y cada familia que se quiera juntar. Ok. Ok. Este... Ya tenemos por ahí la... No creo... Ok. Bueno, sí. El chiste es pasarla... La... La... Este... El espíritu, ¿no? El espíritu y pasarla bien. Ah, bueno. Vamos a ver... Producción. Estoy aquí estrenando el teleprompter. Es algo... Es algo chido, ¿eh? Algo chido. Me siento así... Este... Como... Como... ¿Quién será? Como presidente de Estados Unidos. Como presidente. Como el chavo del ocho. Como... Todos esos grandes... Este... Ya está agarrando... Agarrando forma. Por ahí nos están diciendo Paco Navarro Que O Edson 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 Pell Edson Pell Edson Pell Fue el primer DJ invitado Y ya tiene Su pulsera Su pulsera Para esta noche Felicidades Se lo ganó Paco Navarro Ponte en contacto por Vía Inbox con la producción Sale Víctor Pichardo Ramiro García Y toda la gente que está llegando Entrando, saliendo Bienvenidos Este es el último día De Van der Klos Hoy ya me estoy despidiendo Ya llega Van der Lucas Fíjate que Como que son Etapas del año Van der Lucas Van der esto Van der otro Pero bueno Me estoy despidiendo yo Este día Van der Klos Nos vamos a ver El próximo año Pero esto Esto sigue 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 La fiesta La fiesta Ya Referente a Este ámbito De los DJs En Buenos Aires También es diferente Aquí A México No sé O sea A México en general Quizás tengamos Muchas similitudes Digamos En Buenos Aires Puedes encontrar En Argentina Desde Ander Hasta festivales grandes De electrónica Hoy en día Ok Desde DJs nacionales Hasta vienen muchos Internacionales Siempre Durante todo el año Como que es como Yo creo que cuando Estás en un evento De música Independientemente Del género Pues la música Las canciones Pues son Son este Un idioma Universal ¿No? Pues como que No varía No varía mucho Y bueno ¿Tienes pensado Quedarte Quedarte aquí? Sí Sí Por ahora Estamos aquí Instalándonos Viendo que Nuevas cosas surgen Que nuevas posibilidades Y oportunidades Así que Disfrutando Ok Vamos a ir a Música Creo Vamos a ir Ok Tenemos cinco Ok En cinco minutos Ya estamos Despidiéndonos Estamos Gracias por recibirme Estamos estrenando ¿Algún último mensaje Que quieras Avisarnos Decirnos? No Mando saludos A toda la banda En Buenos Aires En Argentina A todos mis amigos Y también aquí A los de México Que también me han tratado Sí Y algún Nos vemos ahí Por el crush La banda Fiestera En cualquier momento Nos encontramos Por ahí En las calles En el antro No falta En un after Sí Siempre Eso es lo chido Que ya conoces A la banda Y también Algún Mensaje positivo Maña A los chavos O a las chavas Que nos quieran Que están viviendo Por esto Que están pasando por esto ¿Qué les dices tú Para que sigan con esto? Que se animen Que se animen Que no hay nada que perder Y que persigan cada uno Lo que ama Perfectísimo Perfectísimo Ok Pues muchísimas gracias Nos estamos ya Preparando Para que Maña Siga con su set Terminando esta Transmisión Llega ya Con La música Que nos trae preparada Me imagino Que traes algo Súper Súper especial Así que No se lo pierdan Esto es Esto es Before the set Nos estamos viendo La próxima La próxima semana Muchísimas gracias Por acompañarnos Y a todos Que todavía están Enfiestados Con precaución Porque todavía Con moderación Siempre Con moderación Con un balance Con moderación Este Y No truenen tantos Cuetes banda Cuídense mucho Pásenla bien Que tengan Una noche De fin de año También Chida Tranquila Este Convivan ahí Sanamente Sanamente No se peleen Y No Porque no falta El tío Con Mucha paz Mucha paz Para este fin de año Y este Tener Tener bien claro Nos vamos a ir Nos vamos a pedir Con una Con una Rola Para Cerrar con brocha de oro La La Before the set Muchísimas gracias Ok Vamos a una Vamos a la canción Vamos a escuchar Algo Que es de Nuestras De nuestras Consentidas Aquí En Before the set Take my Hand Take my hand Y con esto Nos vamos Muchísimas gracias Yo soy Van der Lucas Arriba corazones Abajo Los cal Ok Sones Nos vemos Gracias Woke up in Paris Escape the silence I'll show you my tricks tonight Trust me Trust me I'll get the best of you And you'll get the best of me Baby baby hold me tight I will never let you down Trust me I'll get the best of you Take my hand Baby come with me we're gonna dance tonight Yeah Yeah Follow me We are everything we're gonna dance tonight Yeah Yeah Woke up in fire Dressed up in burning flame Wanna melt the dance floor Take my hand Take my hand Let's dance away Keep on walking Spinning Dance And let the music play Take the time Every second Let the rhythm break Keep on walking Spinning Dance And let the music play Take the time Every second Let the rhythm break Come roll baby Let me hold you tight I'll show you my tricks tonight Trust me I'll get the best of you And you'll get the best of me Baby baby hold me tight I will never let you down Trust me I'll get the best of you Take my hand Baby come with me we're gonna dance tonight Yeah Yeah Follow me Read my everything we're gonna dance tonight Yeah Yeah Woke up in Paris I found you darling Hold on I'm behind Look back One more time Slow down I'm behind Look back Look back Take my hand Take my hand Baby come with me we're gonna dance tonight Yeah Yeah Follow me Be my everything we're gonna dance tonight Yeah Yeah Take my hand Baby come with me we're gonna dance tonight Yeah 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 Follow me Be my everything we're gonna dance tonight Yeah 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 Gracias por ver el video.